Hola, ¿cómo están? Soy María Luisa Melo, encargada del área infantil del Centro Lector y esta semana vengo a grabar una nueva video reciña para recomendarles otro libro que encontrarán en Biblioclick, la biblioteca digital que tenemos para todas las personas que viven en Lovarnetia, para todas las familias y todos los niños. Hoy les quiero recomendar un libro que emociona a todos los adultos porque les hace recordar esas amistades que viven en la imaginación y a los niños les hace vivir la amistad tan fuerte y hermosa, tan solo como los niños saben vivir. El libro del cual hablo se llama A Simple Vista, de la autora Gael Frankel, de Editorial La Manuta. Todos los niños tienen amigos imaginarios y reales, que los acompañan a todas partes, que los complementan, que son compañeros de vida, de aventuras y de secretos. Este libro cuenta la historia de la amistad de una niña y un oso, de todas las aventuras que pasan juntos y de la relación que ellos tienen y de la complicidad que forman viviendo estas aventuras. Es un libro para disfrutar, para que los padres les lean a los niños, para generar esa conversación de lo importante que es la amistad en el corazón de todo ser humano. Es un libro hermoso, que generará momentos muy emotivos y lindos para leer en familia. Es un libro que recomiendo 100% para que se junten todos alrededor de él y lo lean todos juntos. Me encanta, es un muy lindo libro y lo encontrarán en Biblios Ricos. Recuerden, se llama A Simple Vista y es de Editorial A Manuta. En Biblioclick podrán encontrar muchos libros además de este. Biblioclick es nuestra biblioteca digital. Aquí, ahí pueden encontrar muchos libros. Este del cual estoy hablando, A Simple Vista y muchos otros más. Recuerden que solo bajando la aplicación en su computador, teléfono o tablet, el dispositivo que tengan, tendrán al alcance un montón de buenísimos libros que leer, ya sea los niños o los grandes de la casa. Así que, les recomiendo 100% que lo busquen y lo bajen. Nos vemos la próxima semana para otro video recién. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.